Lejos de cualquier otra cosa, de resultados y etcétera, esto para mí es un aprendizaje, ha sido algo de pura ganancia, no más siento que no he perdido absolutamente nada, más que ganar buenos amigos, buenos colegas, mucha visibilidad y oportunidades privilegiadas como esta de poder estar en este podcast con vos. Y ahora por preguntarte un poco más de lo que es FMS Internacional, que tenía aquí un par de batallas apuntadas de las que como hablar un poco más, yo preguntaré también, bueno, por ejemplo, la batalla que fue también de representante ahí del Caribe, del bueno de Letra, que se enfrentó contra... Necros. Que se me ha ido así, contra Necros, que se me ha ido. ¿Cómo viste esa? O sea, bueno, el minuto que se hizo Letra este, tío, a mí, o sea, tío, mira que la temporada que hizo en Caribe me sorprendió, pero el minuto ese me voló la cabeza, eh. Mira, yo, yo con Letra, la verdad es que, aparte que es un gran amigo, yo siento que él encontró su zen dentro de nuestra liga, ¿sabes? O sea, como que... Sí. Desde la primera batalla, luego la que tuvo conmigo, que es donde dice toda la gente que sacó su prime y me arruinó la vida un par de meses. Pero yo te digo, súper contento, o sea, la verdad es que para mí Letrosky es como el viejo sabio, ¿sabes? O sea, ese cabrón es ese freestyle de los tiempos de enciclopedia, de estos venezolanos que solo fluían y era como... Ese más está hablando y rapea. Sí. Habla y rapea, por Dios. Entonces es como que yo estaba muy seguro de que él iba a ser fijo, nuestra carta fijo que se lleva a la Internacional final. Y sí, la verdad es que nunca deja de sorprenderme. Verlo en vivo es una locura totalmente y luego lo ves en la computadora o en la tele y es como... O sea, en todos lados tiene magia el maldito, pues. No, es que eso que dices de letra, tío, es verdad que, de hecho, vamos, o sea, como que los minutos que se le han viralizado más a lo largo de estos años, ¿sabes? Son minutos que es eso, que son minutos en los que parece que el tipo, pues eso, simplemente le ponen el beat y empieza a hablar y empieza a desarrollar su cosa y de golpe te saca un minuto que pasa la historia. O sea, vamos, yo recuerdo, por ejemplo, que de hecho ese además tuve la fortuna de vivirlo en directo allí que estaba en el público, en la Internacional de Red Bull este 2018 en Argentina, cuando tiene la batalla esta con Neon, por ejemplo. Eso, son dos minutos, además con temáticas y todo, que no es que fuese ni libre, sino que encima rimó con el concepto muy bien. Empieza, va desarrollando, va desarrollando, le sale lo del caballo esto que dice, lo del mar de Bolivia, tal, y es como que se la saca totalmente de la manga así de... Toma, un golpe, toma otro golpe, toma otro golpe y no sabes cómo te acaba haciendo un minuto arrollador. Es que es demasiado, aparte, o sea, como que el universo confabula con él, ¿sabes? Porque de repente hace estas cosas, yo lo vi en una de las jornadas de Caribe hacer un... El incremental mood, le salía uno en una pantalla y otro en la otra, y usó las dos pantallas, las dos pantallas con las palas. Es verdad. Es que es maldito, bro, o sea, me entendés, ¿por qué? Y le pasan esas cosas a él justo, que es el único maldito que seguro lo puede hacer. Claro, ahí me salen dos, miro la palabra que más me guste y rimo sobre ella. Bro, yo en toda la temporada no pude hacer uno completo, siempre perdí una palabra o dos. Hola, qué enfermo que es en letra, tío. Y la batería esa, bueno, yo tenía, yo igual es como que antes, o sea, sí que tenía mis dudas, porque es verdad que Necro, después por su parte, sí que es como un tipo que... O sea, cuando se prende, o sea, para mí Necro es un tío que, como tú te lo enfrentes en el día en el que él está al 100%, ¿sabes? Es de las batallas que es casi imposible ganar, y vamos, hasta, o sea, hasta para perfiles, pero yo, pues eso, tipo, que si Chuty, Skone, Asesinos, hasta como para los más grandes, más grandes. Es decir, cuando se han enfrentado a un Necro en su día, lo han pasado muy mal para ganar la batalla, porque de verdad que es una barbaridad. O sea, pero sí que creo que en este caso, sobre todo a mí lo que más me chocó es que como, creo que como Necro iba en un modo como mucho más, como agresivo, ¿sabes? Como de ir más fuerte, más frontal, gritando igual de más. Es verdad que el contraste de ver a un tipo haciendo eso, y ver a letra así, como, no, no, no sé qué, tal, ¿sabes? Es como que te da la sensación de que le está ganando, porque uno grita y el otro está tranquilo, ¿sabes? La narrativa es que el que está tranquilo sabe que está ganando. Entonces, como, es súper loco, claro. A mí, de hecho, yo lo viví en vivo con él, ¿me entiendes? Yo soy mucho de hacer flows de reggae y de gritar y etcétera, y había un momento que yo, o sea, le rapeaba a él y yo decía, pero ¿por qué siento que me está ganando, pues? ¿Por qué yo mismo siento que...? Y claro, luego de ver la batalla, ¿me entiendes? Realmente yo en esa batalla, el único momento en el que tengo el control de mi ser humanidad, es cuando le hago el minuto este como medio de reggae, que es un minuto de respuesta en los minutos libres. Pero luego, bro, toda la batalla, el vato me tiene súper desconcentrado por esa misma vaina, de que ¿por qué no le afecta lo que yo estoy haciendo? Y él, haciendo tan poco, según mi percepción, me está haciendo volver loco, pues. Claro, de hecho, justo la primera frase que le dice a Necros en el minuto, que le dice el rollo como, la idea no es tirar golpes, la idea es que duelan. ¿Sabes cómo es? No, y esto, yo justo este contraste que hice, la vez que me lo noté en mi vida, no, o sea, no foco en letra porque con él creo que solo batalla en equipos, pero yo, por ejemplo, la final esta de Red Bull que tengo con Bennett, creo que es también una representación de eso de yo súper gritón, súper enfadado, pegado a él, no sé qué, ¿sabes? Y el tío ahí, súper chill, súper tranquilo, y al final da eso, da un poco la sensación de que es como que el que se enfada pierde, ¿sabes? Entonces, totalmente. Ok, pues bueno, después otra de las que también te iba a preguntar, que también creo que se han viralizado bastante y también ha habido momentos guapos, es ese Nitro contra Sweet Pain, que, bueno, ¿qué te pareció? Es justo eso que decías, como que hay gente que cuando está conectada en sus días, es invencible, bro, yo creo que Nitro es una de esas personas, ¿sabes? O sea, como que es muy rapper, bro, es muy, muy rapper, y el momento en el que él desarrolla las ideas, las respuestas que da, cómo te corta el argumento, son cosas que realmente no se pueden ya, ni se leen tampoco, porque no te las esperas, entonces no puedes tener como que, sé yo, aquí nosotros le decimos una rima de juego de damas, para que vos das de comer una para poder comer dos, no se las puedes hacer, bro, ese man siempre es como alguien que te corte el argumento de raíz, y aparte te brinda un argumento más sólido del por qué tu argumento es una mierda. Entonces es como que al final, súper, súper difícil llevarle el debate al vato, y yo siento que Sweet Pain justo es una de las personas que no tiene mucho como esa onda de llevar el hilo conductor del debate, sino que también él es una persona que es corta cuello, pues te pega un talegazo y te deja sin argumento y ya está, y en esta ocasión creo yo que eso le jugó más a favor a Nitro justo. No, además Nitro, la verdad, me ha gustado mucho de hecho leer esto, que estos días he visto como muchos comentarios de la gente, incluso como de freestylers muy conocidos, de calores de contenido y todo, es como dándole el valor a Nitro que realmente merece por su carrera, de que es uno de los tops históricos de los últimos años, objetivamente hablando, y de hecho, vamos, es un tipo que al final, a nivel de resultados, por ejemplo, es muy raro ver una internacional a la que vaya Nitro y no llegue mínimo a unas semifinales, a una ronda así, que no tenga una batalla en la que elimina a un favorito, o sea, es un tipo que realmente, creo que muchas veces no se le da el valor que realmente tiene, y es muy bueno, y vamos, para mí, de hecho, la definición un poco de lo que hace y lo que también le funciona y todo, es justo lo que le dice también a Sweet Pen en la batalla, de lo de, no sé cómo era, es que, qué simple, o sea, como qué simple entregarlo complejo, ¿no? Y qué complejo entregarlo para que no tiendan simple. Sí, hermano, durísimo, durísimo. Sí, pero es justo eso, ¿me entiendes? O sea, es como que, es ese tipo de freestyle que tal vez no está tan adornado con flows, no está tan adornado con juegos de palabras, que el retruécano, que su puta madre, pero es un freestyle sencillo, al hueso, tómalo o déjalo, y casi siempre te compra, porque está muy bien hecho, pues. Total, no, y al final creo que las bateas, también, más allá del rapeo, del flow de la musicalidad, que también es muy importante, también son, en parte, una especie de discusión, una especie de debate de argumentos, y al final un tipo como él, que sabe perfectamente cómo dar la vuelta a todo lo que dices, pues tiene también siempre creo que muchas papeletas para...